Música Muy buenas a todos loquillos, aquí estamos en Warcraft Y bueno, si hoy me escucháis un poquito más bajito Es porque estoy grabando así de imprevisto de noche Vale, intentaré subirle el volumen Uh, en la edición del vídeo que me toca Vale, esto para los bloques Eh, voy a ponerme la equipación Porque si nos empiezan a tirar aquí flechas Vamos a terminar muy mal Guau, espero que ahora no tiren nada porque Puedo terminar asadito, asadito En la lava Vale, ya se están haciendo Madre mía, en serio con el focus, tío En serio, en serio, en serio, en serio Madre mía, tío, en serio ¿Qué vas a hacer? Madre mía, chaval Fuah Yo puedo comer algo porque Esto es increíble cuando hacen esto, chicos Es un asco, de verdad, os lo digo Es un asco que hagan esto Que hagan este pedazo de focus Porque es increíble Es algo increíble, lo bueno es que me he quedado La espada esta buenísima Me he quedado la espada buenísima De diamante Y con esto le voy a poder dar caña a quien venga Prácticamente, o sea, me va a dar igual quien sea Porque voy a poder dar mucha caña Voy a recuperar más vida Increíble el focus, chicos El focus dos que han venido a hacerme focus Y dos que han salido Escaladitos Dos que han salido Que no han podido con el título Y lo llevan claro, ¿sabes? Toma Madre mía, que él lleva una espada encantada Miedo me da Aquella espadita Porque no sé lo que lleva Creo que no sé si una del kid o es Lo que sea Pero Salgo aquí de un focus Que todavía no he recuperado la vida Y mirad, 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 mirad O sea Es que tenía este puente aquí hecho Y luego Habrá venido el otro Voy a intentar cargarme a aquel Vale, 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 vale Perfecto Voy a intentar ir a por él, ¿vale? Venga, vamos a ir por este lado No, no puede ser, no puede ser Antes de que se entere que voy a por él Vale, se ha caído hacia atrás Voy a intentar ir Voy a intentar ir Voy a intentar ir Con cuidado Vale, 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 chicos Yo estoy viendo que hay por allí Un par de jugadores Que están Uno vigilándome ya Toma Uno menos Y el otro estaba pasando por el puente No sé dónde estará O a qué altura del puente Fuf, miedo me da Miedo me da Quedamos tres Quedamos tres Vale Calma, ¿eh? Calma ¿A qué le está haciendo es el puente hacia allí? Vale, pues yo voy a intentar Yo de momento paso a esta isla Y me como la de la araña Eso va a empezar Vale, 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 vale Está aquí el hombre este Está aquí el hombretón este Que voy a irle por aquí Voy a flechar un poquito Vale, vale, vale Por aquí, por aquí, por aquí Madre mía, no puedo No puedo, no puedo Y aquí está el que he matado Vale, por detrás viene uno Aquí voy a intentar coger Todo lo que me sea útil Y aquí va a tardar un poco en venir Bueno, creo que Esto ya es suficiente Vale, vale, vale Con cuidadito aquí Y cuidadito aquí Porque Están haciéndose Están yendo los dos Están yendo los dos A por mí ahora Vale, vale Tenemos que ir con cuidado Porque ¿Veis? Eso es lo que puede pasar Que nos tire Con la flecha Que creo que el arco ese Tiene retroceso ¿Puede ser? O sea ¿Puede ser que tenga algo De retroceso? Madre mía Yo estoy aquí ya Dudando de qué hacer Porque este hombre Tiene que morir Este hombre me va a fastidiar Este hombre me va a fastidiar Lo sé yo Este hombre sé Que puede fastidiarme Así que voy a intentar Matarlo de alguna manera No le doy 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 No hay manera Vale, no hay manera No hay manera Y tengo que intentar ir Por esta personita Vale, perfecto 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 Venía por aquí ¡Eh! Que casi se cae Ha llegado hasta la isla Vale, vale Tiene el arco con retroceso Chicos Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Madre mía Es que tengo a dos bandas Tengo a dos bandas Todos a por mí Venga Pues todos a por mí Chicos Se me da igual Venid, venid si queréis Venga, venga, venga Te tiene que quedar poca vida Ya, tío Te tiene que quedar muy poquita vida Venga, 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 venga Uff ¿Y la otra persona qué? ¿Y la otra persona qué? Venga, venga Muerto, 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 muerto Muerto, muerto Bien, chicos Bien Venga, venga Vamos a intentar dificultar un poco El que me tire flechas Porque ya sabéis que esta persona Tiene retroceso Y me, me, me Caigo en el retroceso Que yo no tengo nada de eso Uff Vale, 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 vale Vale, está viniendo Está viniendo, está viniendo Jejeje Si quieres pelear Si quieres pelear, ven Si quieres pelear, ven Toma 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 Vale, vale Perfecto, perfecto, perfecto Que salga de allí Que se caiga, que se caiga Uff Madre mía, madre mía A ver si Ahora gira Toma Vale, chicos A la telaraña A la telaraña A la telaraña No se han enterado No se han enterado No se han enterado Para sacar el arco Lo intentará seguramente Venga, venga, venga Y en esta Toma, chaval Victoria Victoria Aquí el focus No le hace efecto Al titulogazo Primero contra dos Y ahora contra otros dos Así que chicos Espero que deis like Y comentéis si os ha gustado la partida Y ya sabéis Suscribíos si no lo sabéis Hasta luego